¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, papá. Yo llamaré a un mover. Y con lo que me sobre, ¿puedo ir a comer con mis amigas? Sí, hija, está bien. Y si no te ajusta el dinero, te hago un depósito. ¡Ay! Papá, mamá, son los mejores. ¡Los amo! ¡Ay! Gracias por ser los mejores conmigo. ¡Adiós! ¡Ay! Nuestra hija, ya se nos creció. Es tan hermosa. Te lo aseguro. Estás quedando hermosísima. Eso espero, porque quiero un maquillaje súper, pero súper lindo. Por supuesto. Estás con una profesional. Oye, qué genial tener un padre así como el tuyo. Que te da todo, te apoya. Me imagino que no has de esperar menos de un hombre. La verdad sí, porque mis padres son los mejores del mundo. Y cabe recalcar que soy hija única. A ver, a ver... Esto saldrá muy costoso, pero vale la pena. Tranquila, tranquila. No te preocupes. El dinero es lo de menos para mis padres. Listo. ¿Te gustan? ¡Mamá! ¡Papá! Llegó la princesa más hermosa de esta casa. ¿Qué tal quedé, papá? Solo observo este maquillaje tan impresionante. Me quedó divino, ¿cierto, mamá? Sí, hija. Quedaste muy hermosa. La más linda de esta tierra, mi princesa. ¡Obvio! Yo soy la más hermosa de esta casa. Y no solo de esta casa, de todo este país. Del universo. Te amo, mi hija. ¡Me largo! Hija, yo no tengo problemas en que tú quieras hacer tu vida, pero ese hombre no te conviene. Es un vago. Si fuera otra persona que fuera más decente, ahí sí cambiaría todo, hija. Él no es ningún vago. Es un hombre hermoso. Y yo lo amo. Hija, escúchame bien. Vas a fracasar con ese hombre. Él es un gran hombre. Y no quiero que ninguno de ustedes dos sigan diciendo cosas en contra de él. Porque yo lo amo. No, ustedes dos ya vivieron su vida, su momento. Ahora me toca a mí. Y les recuerdo que ya estoy grande y soy mayor de edad. Así que por favor no se metan en mis decisiones. Está bien. No te voy a detener. Solo te deseo suerte. Y ojalá no abras tus ojos demasiado tarde. Tengo mis ojos demasiado abiertos para saber que me voy con un buen hombre. Te cuidas. Soy tu madre y te deseo mucha suerte. Ay sí, me retiro. Y no intentes detenerme. Me da mucha tristeza que se vaya mi hija. Y con ese hombre. No llores, mujer. Uno tiene que dejar volar a sus hijos. Y si ella tomó esa decisión, hay que respetarla. En la vida, nunca se apriende a las buenas. Se apriende a las malas. Mamacita. Voy a echar a este lado de la cuartería donde yo vivo. Aquí te voy a hacer subir al cielo para que bajes el sol, la luna y las estrellas. Ah, sí. Pero está un poco desordenado. Eso no importa, mamacita. Aquí somos de barrio. ¿Me comprendes? Y esta es mi ropa que... Por cierto, necesito una lavada y... Ya que eres mi mujer, deberías de meterle mano, ¿no? Mi amor, ¿cómo crees? Además, recuerda que ando uñas nuevas y se me pueden dañar. Esa es una tontería que se inventaron. Pónerse uñas encima de las uñas. Mamacita, usted no está para eso. Mejor vayamos calentando motores para que nos vayamos para el primer round. Mami, hay que sacar tu ropa de ahí porque... Voy a ir a vender la maleta para conseguir algo de bajón. Porque aquí no hay nada. No hay nada para comer. Ni él, mami. No hay bajona. Está bien, amor. Bonito cuarto el de mi novio. Mami, ¿qué pasa que no quieres comer? Es que pensé que del dinero de la maleta ibas a comprar una comida rica. No sé, pollo. Y trajiste pan y refresco. No, mami. Si esta comida es la de los mismísimos dioses. Es lo más rico que hay. Yo sé que ya miraste que no tengo lujos ni riqueza y nada de eso. Porque lo más importante es nuestro nidito de amor, guáchale. Aquí nos vamos a dar mucho cariño y nos vamos a reproducir. Así que, mami, no estás triste. Tú se venís conmigo. Sí, mi amor. Voy a ser muy feliz contigo. Mira, guáchale. Dale un traguito al refresco. Así. Todo me llené. No tienes vasos o algo. No, mami. Aquí de puro piquito. Así. Así. Ah, mami. Mira, se me había olvidado decirte que el dinero que sobró de la maleta voy a ir a tirarme unas guamas con Don López. Ya tú sabes. Bueno. Me voy. Guacha, mami. ¿Me veo bien? Sí, mamá. Bueno, ahí queda más refresco y semita por si no regreso. ¿La pasé bien? Oye, mami, yo te voy a decir una cosa. Te estás poniendo muy requetefea. ¿Qué te pasa? No eres la misma que yo conocía que a muchachita hermosa. ¿Tú me entiendes? Solo mírate esas uñas horribles y esas chanclas. Mírate ese cabello. Ese rostro. Te convertiste en algo extraño porque... No eres la misma chiquita que yo conocí. Así que mira cómo le haces para remediar eso y... Y volver a tener ese deseo por ti. Porque un hombre de barrio como yo tiene que andar con una muchachita hermosa. Tú sabes, ¿no? Con una fea. No. Si está fea... Es porque tú así la tienes. Suorito. ¿Qué tranza? Papá. Mamá. Ven, mi niña. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Y por qué ella está así? Porque tú eres un vago, un aragán, un bueno para nada. Ey, 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 ey. Te vas bajando ahí un poco más de respeto de que vos. Yo te lo advertí, hija. Que este hombre no tenía futuro y no te iba a llevar a nada. Nos vamos a ir de aquí ahora mismo, para que aprendas a elegir a una mejor persona. Y tú, ya trata de mejorar tu vida y deja de vivir en este chiquero. Yo no sé, mi hija, cómo se pudo fijar en ti. Ey, más respeto en mi habitación. Salgamos de este cuchitín. Ey, 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 ey. Decidió la mala vida en vez de vivir en este impen. Un hombre de barrio. Un hombre que la amaba y que la respetaba. Un hombre que la amaba y 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 que la amaba Gracias.